No, señor, porque para qué lo desperdido, usted no espera que no le dé pago a usted. Es flotación laboral también. ¿Qué quieren chiste? Gracias, Chirino. Adelante, mi querido. Estoy viendo cómo cae el cerdito. El humor, el humor. Colmo. A propósito de cerditos, para ser un homenaje a los cerditos, como me parece que iba un campesino de Kuala Lumpur, iba el campesino de Kuala Lumpur caminando ahí por la calle, cuando de pronto ya vamos a... ¿No manda más? Sí, el cerdito le faltaba una oreja, una patica, la colita, un pedazo de rabito, un pedazo de brazo, un ojo. ¿Por qué son así con los animales? Sí, se preguntaba, iba así con el cerdito, y entonces se encontró con un compadre que estaba allí, dijo, oye, compadre, a ese cerdo le falta un pedazo de oreja, le falta un brazo, le falta un ojo. ¿Y eso por qué así? Dijo, no, compadre, lo que pasa es que este marranito lo criamos desde chiquito, y pues como nos da tanto pesar matarlo, no lo estamos comiendo día a pedazos. ¡Ah, no!